Agentes judiciales destacados en la oficina regional de Osa detuvieron a un hombre de 26 años de edad, quien figura como sospechoso de infracción a la ley de psicotrópicos en la modalidad de venta y distribución de droga. El sujeto fue detenido en un hostal ubicado en el sector de Dominical en el cantón de Osa. Cabe indicar que al hombre se le investigaba de realizar este negocio ilícito desde hace varios meses atrás. Por esta razón, la policía judicial durante el allanamiento realizado en horas de la tarde del viernes anterior logró decomisar evidencia importante y diferentes tipos de drogas, tales como marihuana, LSD, moli y jeringas, como un nuevo tipo de droga conocida como wax, la cual se realiza a base de aceites de cannabis. El sujeto fue presentado con un informe al Ministerio Público para que se determine su situación jurídica.